Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al especial del General Manuel Belgrano, especial organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la celebración de la semana del graduado en Ciencias Económicas. También me resulta un placer darle la bienvenida a la doctora Patricia Sánchez Ruiz, vicepresidente primera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además consejera coordinadora de la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y del mismo modo, me resulta un inmenso placer darle la bienvenida al general de brigada Carlos María Marturet, secretario académico del Instituto Nacional del Graniano de esta ciudad, para mantener una charla de algunos aspectos destacados del general, de los valores tan forjados en su corta vida, en una charla que con mucho gusto ya le doy paso a la doctora Patricia Sánchez Ruiz para dar comienzo a este esperado encuentro. Muchísimas gracias a ambos. Buenas tardes, gracias a vos Mirta, muchas gracias. Muchas gracias Carlos por compartir este momento tan importante. Estamos comenzando este mes de junio, que es un mes tan importante para nosotros, los profesionales en ciencias económicas, ya que, digamos, ayer, 2 de junio, fue el día nacional del graduado en ciencias económicas, debido a que, un 2 de junio, pero del año 1794, el general Manuel Belgrano fue nombrado primer secretario del Consulado de Comercio. Este patriota Manuel Belgrano, que nació un día como hoy, 3 de junio, pero en el año 1770, y que falleció en el año 1820, un 20 de junio, con lo cual vivió 50 años, 50 años que parecieran pocos, pero que en realidad fueron muy, muy, muy intensos y fructíferos. Me gustaría, Carlos, que nos presentes a este Manuel Belgrano desde la óptica de su educación y de la educación, cuál es su pensamiento respecto a la educación. Es decir, cómo fue la educación que tuvo Manuel Belgrano, qué estudios realizó, y cuál fue su pensamiento respecto a esta disciplina. Bueno, muchas gracias, primero en nombre del Instituto Nacional Belgrano por esta nueva invitación, no es la primera vez que los acompaña a ustedes, así que les agradezco enormemente en nombre del Instituto y de mi persona que nos tengan en cuenta para esta celebración, y en estas circunstancias tan particulares. Felicitaciones, además, por estar celebrando su día en estas circunstancias, veo que nunca hay que dejar de brindar, y además por el patrono que tiene, que es nada menos que Manuel Belgrano. Manuel Belgrano es mucho más que nuestra bandera para entrar en tema, no demorarnos, mucho más que la bandera. Lo recordamos solamente en esta fecha, pero Manuel Belgrano es el numen de la revolución que comenzó muchos años antes que el mayo que conocemos nosotros en 1820. Y lo extraordinario de Belgrano es las tres etapas de la vida que conocemos. La etapa de su formación y la etapa más feliz de su vida, que son dieciséis años, un tercio de su vida. La segunda etapa de la vida de Belgrano es como funcionario, en el consulado de comercio, esa obra maravillosa que él abre la puerta económica de la revolución. Y después, como vocada de la primera junta, y la tercera etapa, a lo mejor la más conocida o la más difundida, la de Belgrano militar. Pero lo que hay que recatar de Manuel Belgrano es que Manuel Belgrano fue lo que fue gracias a la educación que tuvo. Y la tuvo en una época en que la educación era un privilegio y no un derecho. Manuel Belgrano recibió la mejor educación de su época, en América y en España. En una época en que Buenos Aires tendría un poquito menos de treinta mil habitantes, es decir, que todos entrarían en la cancha de River, para hacernos una idea. No quiere decir con esto que Manuel Belgrano era de River, por favor no vayan a confundirse y que después van a tener problemas. Sino que de esos treinta mil habitantes, el noventa por ciento y un poco más, nacía, vivía y moría siendo analfabeto. Esa es la realidad del reinato que le toca vivir a Manuel Belgrano. Y Belgrano lo agradece, en los primeros párrafos de su memoria, Belgrano agradece la educación que tiene y se lo agradece a sus padres, como tiene que ser. Y dice, recibí la mejor educación, se lo dice a sus padres. Y la educación de Belgrano es una educación, comparándola ahora, es una educación formal, tiene una primera etapa que comienza más o menos durante los seis y los siete años, en lo que se denominaba en esa época la Escuela de Dios, en la cual se concurrían a las iglesias. Él concurre al convento de Santo Domingo, que estaba a escasos metros de su casa. Y a los dos catorce años ingresa al Real Conventorio Carolino, que conocemos el Colegio de San Carlos, tres años de estudios, y ahí se va a recibir como bachiller en filosofía. Y con esos dos títulos, su padre va a pedir permiso para viajar a España, el rey lo va a autorizar y se va a España ocho años. Y ahí comienza la etapa de la formación académica de Manuel Belgrano. El grano en España tiene dos momentos, los primeros tres años de su formación académica que él va a estudiar la parte de abogacía entre Salamanca y Valladolid, la extraordinaria universidad de Salamanca, la humanista de Salamanca, que va a recibir todos sus conocimientos. Y al término de esos tres años se va a recibir como bachiller en leyes. Y a partir de esos tres años vienen los últimos cuatro años de vida en España, con la cual España va a tener su revelación. Va a tener la epifanía que va a descubrir la maravilla que fue la Revolución Francesa y va a unir la Revolución Francesa a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, la va a unir a la extraordinaria formación del humanismo de la escuela de Salamanca. Es decir, que Belgrano va a fusionar en sí su educación. Es decir, no va a ser ni antireligioso, como era la Revolución Francesa, ni antimonárquico, como era la Revolución Francesa. Es decir, pero sí va a ser crítico de la religión en su momento, por los privilegios que tenía, y va a ser crítico de la monarquía por el absolutismo. Es decir, que él va a fusionar esas ideas, va a descubrir allí los famosos humanistas, tantos franceses como ingleses, como los españoles. Ahí va a conocer a los filosofos como Voltaire, Ricardo, que no se va a cansar de leer. Va a ser su gran revelación, su gran descubrimiento. Va a estudiar idiomas. Él sabía por su padre el italiano, así que va a perfeccionar su inglés y su francés, con un poco de latín. Y todo este bagaje de conocimientos, este bagaje de conocimientos, está demostrado porque en los primeros días de enero de 1811, cuando Mariano Moreno crea la biblioteca, él dona en dos o tres oportunidades de sus libros. Y ahí hace una primera donación de 96 libros contenidos en 126 volúmenes. Y ahí tenemos libros de historia, de filosofía, de arte. Así que esta es la primera parte de la conformación. Y el año 93 es el último año para el cual Villano va a rendir en Valladolid y va a recibir su título de abogado. Él rechaza ser doctor, porque dice que eso consideraba que era una pérdida de tiempo, que se recibe como abogado. Y va a presentarle al rey Carlos IV las autorizaciones para trabajar como funcionario. En un principio le van a ofrecer el puesto, o van a pensar en él para cumplir funciones diplomáticas en México. Después van a pensar en él como un funcionario de aduana. Y por último va a ser nombrado, sobre los últimos meses del año 93, decía unos meses antes de volver a Buenos Aires, como secretario perpetuo del consulado que va a ser creado en Buenos Aires, que ya había una idea de estar en Buenos Aires. Ahora, ¿cuál es la mentalidad de Belgrano para terminar y cerrar esta etapa de formación que no queremos hablar de años para que se empabe el grano? Va a unir las ideas, como le decía, de la revolución francesa con el humanismo. Así que Belgrano va a ser un ilustrado humanista cristiano. Ese es el concepto que hay que tener Belgrano desde el punto de vista de su formación. Es decir, Belgrano es un pensamiento atlético, pragmático. No va a ser ni un fisiócrata absoluto, porque él va a tener y va a ser crítico del liberalismo, y va a ser también en su momento, va a unir las ideas económicas de toda esta gente. Particularmente va a ser las ideas de Balthazar de Covellanos, quien hace un documento extraordinario, que es la crítica, el informe sobre la ley agraria, que hace una crítica sobre la decadencia española, y otro libro extraordinario, que también va a ser su fuente de consula, que es el libro de Kene, de François Kene, que es las máximas generales para el gobierno agrario de un reino agricultor. Así que esa es la etapa de la formación de Belgrano, y con esas ideas y con ese bagaje, Belgrano va a hacer su regreso a la ley agraria. Maravilloso, maravilloso. ¿Sabés qué me gustaría, digamos, cuando él a los 24 años tendría más o menos, cuando es nombrado o llega al Consulado Real de Buenos Aires, me gustaría saber específicamente si podés hacernos algún resumen de cuál fue su desempeño, porque yo creo que es un tema o un hito muy importante en la vida de Belgrano, ¿no? Y para todos nosotros. Sí, sí, Belgrano cuando presenta su postulación en España, el ministro Gandor, que era conocido de él y conocido de sus padres, él lo propone para ser un funcionario real, y ahí es cuando le hacen las diferentes propuestas, y al final termina nombrándolo secretario perfecto del Consulado, que va a ser creado recién el 30 de enero de 1894. Es decir, que él trae de España la cédula de creación del Consulado. Y el día 2 de junio comienza a sesionar el Consulado, por eso que es el día en el cual, y el día siguiente, el día 3 de junio, Belgrano, el 24. Antes de presentar el título, Belgrano hace un documento que es muy poco conocido, que está en España, en el archivo de Indias, en Sevilla, y que es un documento que él escribe, que es una especie de tesina o de tesis, que le presentan y le piden a él antes de ser nombrado secretario. Y se llama Plan para conocer las provincias. Las provincias era una forma de organización que tenía el Virreinato, por eso es que nosotros teníamos divididas en provincias, o las gobernaciones e intendencias, que eran las gobernaciones e intendencias, era la subdivisión que tenía el Virreinato de Río de la Plata, o también llamadas provincias. Entonces, cuando él dice Plan para conocer las provincias, está hablando del Virreinato de Río de la Plata. Y ahí presenta el bosquejo de lo que va a ser su labor como setestario del Consulado de Comercio. Bueno, Belgrano viene de España pensando en la madre patria española. En realidad, los españoles lo mandan a él buscando la posibilidad de desarrollo de las Américas, del Virreinato, pensando en cómo abastecer a España, cómo abastecer a la península. Y Belgrano va a darse cuenta cuando llega acá que tenemos nosotros la posibilidad de desarrollarnos por sí solos. Es decir, que va a sembrar desde el consulado el elemento más importante que es la idea de la revolución. Es decir, que la revolución, antes de ser militar, pasa a ser económica. Porque Belgrano le va a plantear la idea a los americanos de decirle, mire, nosotros tenemos un país que tiene enormes recursos. Y habla de patria. Está hablando de una patria con mayúscula, no una patria con minúscula de España, sino la patria propia, de que está pensando en un desarrollo propio. Que eso va a tener las invasiones inglesas, cuando hayamos dado cuenta que tenemos la fuerza militar como para ser independiente. Pero el génesis de la revolución de mayo comienza con Belgrano desde las ideas económicas. Y las ideas económicas de Belgrano es muy sencillo y es un plan extraordinario, porque parte de la base de preguntarse dónde estamos parados. Es decir, cuáles son las etapas que tenemos. El Belgrano va a tener contacto con muchos diputados que son adjuntos al consulado de todos los lugares del biorrenato y le va a preguntar, señores, ¿qué tienen ustedes en cada una de sus regiones para producir? A partir de ahí, él va a seguir elaborando un plan de trabajo con el cual va a decir, bueno, el punto, y vamos a hablar, vamos a hablar de las formas en las cuales tienen para desarrollar esa economía. Desde el punto de los cuatrinomios, que es la ganadería, que era lo más importante que había en su momento, la agricultura, la industria y el comercio. Es decir, él va a desarrollar esos cuatro elementos. Y va a decir, señores, ¿qué es lo que tenemos? Y a partir de ese momento, ¿qué es lo podemos hacer? Y va a desarrollar un plan que va a ser extraordinario. Es decir, cuando habla, hay más de ciento y pico de objetos particulares, de la forma del ganado, el ganado lanar, la forma de cuidado de los corrales, los tipos de cultivos, cultivos para consumo directo, cultivos para industriales, como por ejemplo el caña, el lino que le va a dedicar toda una memoria. Es decir, que va a ser un programa de trabajo integrado para decir, primero se va a preguntar, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo podemos mejorar eso que tenemos? ¿Qué tipos de nuevos cultivos aptos en América sirven para eso? ¿Qué es lo que necesita Europa para venderles a ellos? Después le van a decir, señores, ¿cómo hacemos para integrar esto que tenemos regionalmente? ¿Cómo lo movemos a Buenos Aires? Entonces, ahí viene el plan de trabajo que es el mejoramiento de rutas, de caminos, y ahí van a salir un montón de investigaciones hacia el interior del país para pasarnos la ruta, el nuevo camino. ¿Cómo lo sacamos por el puerto? Y ahí va a ser el plan de mejoramiento del puerto. Y de último le va a decir, bueno, ¿cómo hacemos esto para que sea competitivo? Es decir, ahí van a venir los impuestos y las diferencias que había entre las economías regionales y lo que se estaba pagando hacia afuera. Y la fuerte crítica que hace Belgrano cuando dice, lo único que le interesa a los comerciantes españoles es comprar por cuatro y vender por ocho. Y él le dice, esto lo podemos hacer diferente, podemos pensar diferente y lo podemos hacer. El tercer movimiento de Belgrano es, con esto voy rodeando, sean propietarios. Es decir, le vamos a dar tierra para que ustedes produzcan, le vamos a dar las semillas y además le vamos a enseñar. Y ahí viene el otro movimiento extraordinario de Belgrano, que son las escuelas creadas por Belgrano. Y por último, ¿cómo difundimos esto? Y ahí se ha ido el Belgrano periodista. Claro, digamos, todo esto también está escrito en esa obra de Manuel Belgrano que está titulada como Escritos Económicos, porque él ahí es donde también deja plasmados todos sus aportes económicos. Es de lo que acabas de decir, ¿cierto? Claro, Belgrano no escribe el libro. Belgrano lo que va a hacer es, él lo que tiene es su autobiografía, que va desde su nacimiento hasta 1810 y después tiene dos memorias, que es la expedición al Paraguay y un fragmento inconcluso de la batalla de Tocumán. Eso es lo que Belgrano escribe. Lo que está plasmado en el libro son otros documentos que Belgrano elabora y que lo que más le dio satisfacción en el consulado a Belgrano son las memorias. Las memorias del consulado era el proyecto de trabajo anual que tenía el consulado de Buenos Aires. El consulado se inauguraba en el mes de junio y Belgrano le hablaba, como él el consulado tenía, dependía directamente del rey de España. Es decir, no tenía que rendirle cuenta. Él le hacía un proyecto de desarrollo económico. ¿Y quién tenía sentado enfrente? Lo tenía sentado al rey, lo tenía sentado a las corporaciones económicas de Buenos Aires y tenía sentado a todas las fuerzas económicas y a principales autoridades. Y les hablaba y le decía, tenemos que desarrollar esto. Esas son las extraordinarias memorias del consulado. Y ahí le proponen plan de desarrollo económico que es realmente revolucionario por lo integral, por lo relacionado y por lo detallado. Es decir, que le está hablando al rey y le dice, señores, esto es lo que tenemos que hacer nosotros para desarrollar esto que vamos a considerar nuestra parte. Eso es la idea. De esos dieciséis memorias han llegado a nuestros días siete solamente. Las otras hay constancia porque están en las documentaciones que fueron escritas y que fueron leídas, pero solamente lamentablemente tenemos siete de ellas que han llegado a Buenos Aires. Ese libro de los escritos económicos de Manuel Belgrano es una construcción de la economía donde reúne los documentos más importantes de Belgrano, que son esta primera parte que es la autobiografía, que es un documento muy lindo. La segunda parte que son tres de las memorias económicas que son exquisitas. El correo de comercio, que es el último de los periódicos de Belgrano, que dura un año y pico, que se dictan cincuenta y dos artículos, cincuenta y dos periódicos que salían los días sábados y que son para leerlos para que vean el pensamiento y la mentalidad de Belgrano. Y abriendo la puerta de la revolución y le dice a los hombres, le dice a los hombres, señores, trabajen para su patria. Primero tienen que ser propietarios, dejen estar pensando en algo, después trabajen y el trabajo los va a dignificar. Y ese trabajo tiene que tener un valor agregado. No vendamos al resto del mundo solamente la materia prima. Agreguémosle, y ahí viene la parte industrial, agreguémosle a esto, el valor, y si es necesario compremos la materia prima, así dice en su palabra, compremos la materia prima de Europa, nosotros le agregamos el valor y después se lo volvemos a vender, que era lo que hacían los ingleses. Carlos, me gustaría para finalizar, digamos, esta hermosa charla, hacer una pregunta de actualidad, pero un poco más abarcativa. Primero, ¿cuáles fueron los valores así, para resumir, preponderantes en la vida de este gran patriota? Y además, respecto de lo que hablábamos recién de la economía, leí que él había escrito sobre los perjuicios que ocasionaba a todas las naciones el abuso de la deuda pública. Un tema que hoy está muy de actualidad. Y para finalizar, digamos, la gran pregunta, que es imaginación, yo pienso que hoy Belgrano está vivo. ¿Vos qué crees que haría hoy Belgrano si estuviera en el poder? Bueno, por supuesto que toda deuda nos hace dependientes, es decir, nos crezca libertad de acción. Entonces, ya nos dependemos de nuestras propias decisiones, sino que tenemos que adaptar nuestras decisiones a la persona que nos está dando algo, ya sea libertad política o libertad económica, o digamos un apoyo económico. Es decir, todo tiene su beneficio. El que nos presta el dinero va a imponer, como se dice, el que tiene la billetera impone las normas. Es así de claro. Entonces, cuando más se pedía, más dependiente éramos de algo, ¿cierto? Entonces, esta es la realidad. Es decir, por eso que la desesperación de Belgrano era tener los brazos necesarios como para poder producir lo que tenemos nosotros, y vendamos eso lo más elaborado posible, cosa que aprenamos mayor cantidad de bonanza hacia lo que tenemos que vender nosotros. Ese es el pensamiento y la mentalidad de Belgrano, y que se la quiere meter a toda costa a través de su acción y a través de su discusión. Como la escuela de Náutica, él hasta pensaba, tenemos que sacar los productos con nuestros barros. Tenemos la madera en Buenos Aires, tenemos la madera en Paraguay y tenemos la madera en Tucumán. Tenemos brea en Salta y tenemos brea en la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Tenemos el limno y tenemos el caño para hacer los aparejos y para hacer las sobras. Tenemos la escuela de Náutica para enseñarles a navegar y orientarse por las estrellas. Hagámonos, como decía el lema de la ilustración, atrévete a pensar por ti mismo y hazte cargo de tu destino. Eso es lo que está diciendo Manuel Belgrano. Y para redondear, le quiero contar lo que Belgrano ve hace 225 años. Cuando él lee la tercera memoria ante el rey, ante el virrey, perdón, el año 1796, estamos a 14 años de la revolución de Mario. Estamos a 14 años de la revolución de Mario. Fíjense el pensamiento revolucionario de Belgrano. Belgrano le dice, y cito, he visto con dolor sin salir de esta capital una infinidad de hombres ociosos en quienes no se ve otra cosa que la miseria y la desnudez. Una infinidad de familias que solo deben de su existencia a la feracidad, hermosa palabra, ¿no? Quiere decir fertilidad, del país que está por todas partes denotando la liqueza que encierra. El ganado se mataba, se sacaba dos o tres partes, se sacaba el cuero y el resto quedaba tirado a la enfermería. Es decir, que la gente iba a buscar el resto del ganado. Esta gente que vivía en las orillas iba a buscar eso. Y Belgrano le dice cómo tienen que explotar y hasta cómo tienen que hacer la disposición final de esos restos para que no aparezcan las ratas. Hoy las ratas que están en Buenos Aires como consecuencia de eso. Y otras alemañas que vengan hacia la ciudad. Eso lo está diciendo Belgrano hace 225 años. Y termina ese reloj que es muy largo diciendo, estos miserables ranchos donde uno ve la multitud de criaturas que llegan a la edad de la pubertad sin haber ejercido otras cosas que la sociedad debe ser entendido hasta el último punto. Belgrano. Hace 225 años Belgrano estaba hablando de las orillas de este problema. Es decir, que no hemos encontrado todavía como argentinos la forma de solucionar estos problemas. Entonces, para cerrar, en base a esta pregunta Patricia es tan interesante, también recurramos a Belgrano. No hagamos ninguna invención. Belgrano nos va a decir sencillamente cuál es la forma que tiene que hacer. Señores, hagan por la patria lo que la patria les dio a ustedes. Y les dice, nadie es más acreedor al título de ciudadano. No son más súbditos, son ciudadanos que el que sacrifica sus comodidades y expone su vida en defensa de la patria. El que expone es la palabra brinda, tenemos que entender ahora. Y en defensa de la patria es la palabra servicio. O sea que, en palabras actuales, esa sentencia de Belgrano se traduce en nadie más acreedor al título de su nadar honorable que el que sacrifica sus comodidades y brinda su vida al servicio de nuestra patria. Creo que con esto es lo más importante del legado que nos deja hablar. Y sirve para todos. Realmente, realmente. La palabra, o lo que me sale, el adjetivo que me sale es espectacular. Espectacular. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir este momento tan grato sobre nuestro patriota, que fue uno de los primeros que pensó desde el punto de vista económico de estas tierras, ¿no? Si no fue el primero. Y que es además nuestro referente como profesional en ciencias económicas. Muchas gracias en nombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y también de la Comisión de Cultura del mismo Consejo. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y para terminar, un último cierre nada más. Como siempre decimos, nos llenamos a veces la boca de nuestros próceres. A Belgrano tenemos que conocerlo. A Belgrano tenemos que estudiarlo. Y por último, a Belgrano tenemos que invitarlo. Como muchos grandes hombres que pensaron en nuestro país y nos legaron lo que hoy son. Que tengan una muy feliz semana. Gracias por este nuevo emprendimiento. Y brindamos del título de Belgrano por todos ustedes. Gracias. Y por el trabajo enorme que hacen al servicio también de nuestra nación, de nuestra parte. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Patricia, por tan rica charla, por tan amena charla, por tan lindo momento que hemos pasado para conocer un poquito más de este patriota Manuel Belgrano. Carlos, agradecerte, como siempre, que te haya sumado a este especial, como lo haces casi todos los años. Así que valoramos mucho tu gesto. Muchísimas gracias. Patricia, también agradecida que te haya sumado a este especial, a este homenaje. Además, me permito agradecerte junto con el presidente de la Comisión de Acción Cultural, el doctor Luis Barrera, por todo el acompañamiento, por todo el apoyo que nos brindas a la Comisión de Acción Cultural para desarrollar nuestras actividades. Y en este sentido, también lo hago extensivo a la doctora Gabriela Russo, que es la presidenta del Consejo, y en ella extensivo a toda la mesa directiva, a los miembros, a los colegas miembros que forman parte de la Comisión de Acción Cultural por todo el trabajo que realizan, por todo el desarrollo de actividades, y desde ya, al equipo de colaboradores del Consejo, que nos ayudan a plasmar todas esas actividades que realizamos desde la Comisión de Acción Cultural. Y ya me despido saludando a quienes nos siguen, estando ahí, atrás de la pantalla, a través de nuestro canal de YouTube, Consejo Cultura, con este especial tan lindo, tan ameno, como todas las actividades que desarrollamos a través del canal, a través de la Comisión de Acción Cultural. Y solo me queda despedirme saludando a todos los colegas, desearles una muy, muy feliz semana del graduado en Ciencias Económicas. Que estén todos muy bien, y yo de mi parte muy, muy feliz y muy agradecida por haber tenido este especial y esta celebración junto con ustedes. Gracias. Que estén todos muy bien. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta como el viento, canta como el viento, canta como el río, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, pueblo, sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron. Canta por las voces de los que soñaron, canta como el sol, y canta como el sol, y canta como el sol, y canta como el sol. Canta por las voces de los que soñaron, y canta como el sol, y canta como el sol, y canta como el sol, y canta como el mar. Canta por las voces de los que soñaron, y canta como el sol, 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 y canta como el Amigo, Amiga, Amiga, Amiga. Amiga, Amiga.